sobre el cáncer con mayor incidencia en niños hasta los 14 años, como por ejemplo la leucemia. Porque si bien en los adultos la prevención sirve muchísimo, algunos síntomas que ya sabemos, en el caso de las mujeres, el cáncer a la mama, que podemos revisarnos con frecuencia para saber si aparece algún bulto y así con otras enfermedades oncológicas, en los niños sucede muy diferente. Vamos a hablar con Esi Maradiegue, oncóloga pediatra de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del MinSA. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, Mauricio. Buen día. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Para empezar, ¿es la leucemia la enfermedad oncológica que más vidas infantiles arrebata? Sí. Bueno, dentro de lo que es el cáncer infantil, tanto niños y adolescentes, ¿no? La leucemia, sobre todo la leucemia linfoblástica aguda, viene a ser el cáncer más frecuente. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno se puede detectar a tiempo? Sí. Algo muy importante que hay que recalcar en cuanto a los niños es que el cáncer en los niños no es prevenible, pero sí se puede detectar a tiempo. Y cuando deseamos hacer la detección temprana de un cáncer infantil, sobre todo de la enfermedad más frecuente que es leucemia, a veces los signos aparecen como palidez, como una visita al odontólogo donde, por ejemplo, puede haber sangrado a nivel de las encías y a veces no lo detecta la mamá, lo detecta el odontólogo, ¿no? A veces incluso la maestra, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Cuando los niños acudían previamente, en periodos obviamente prepandemia, a las clases lo notaban más pálido de lo habitual o más cansado, o de pronto le aparecían en la piel puntos rojos que se llaman petequias o moretones, pues son signos iniciales que pueden tratarse de una leucemia en los niños, ¿no? ¿Qué le aconseja a los padres después de haberla escuchado? Pablo menciona que en los pequeños no se puede prevenir a tiempo. Entonces, ¿no sería útil llevarlos a un chequeo anual de despistaje oncológico porque en ellos es algo como estéril? ¿Qué hacemos? Algo muy importante, y gracias por esa pregunta, Mauricio, es que, bueno, a diferencia de lo que ocurre con la población de adultos, el cáncer en los niños no se puede prevenir, pero sí lo podemos, como decía, detectar a tiempo, pero se han estudiado, se han analizado que los chequeos no necesariamente, digamos, son los más, digamos, eficientes para detectar. O sea, no hay que esperar el chequeo anual con el pediatra o el chequeo a los seis meses con el médico de cabecera para, digamos, detectar algún signo o síntoma. Los signos o síntomas para detectar un cáncer infantil pueden simular enfermedades comunes. Entonces, por ejemplo, puede tener un chico dolor de cabeza que lo despierta por las mañanas o náuseas y bontos. Puede tener, aparte de la palidez o moretones, por ejemplo, fiebre más de siete días o que le crezca un ganglio en el cuello. Entonces, hay una serie de signos y síntomas que ya tenemos documentados que podría justamente ayudarnos y ponernos alerta para hacer la detección temprana de un cáncer. Una vez que uno... Sí, doctora, por favor, continúe. Algo muy importante que yo quiero decir es que a veces tenemos la idea de que diagnosticar o detectar un cáncer en un niño es algo muy complicado, muy complejo, pero realmente lo puede hacer el personal de salud, lo puede hacer el padre de familia, lo puede hacer el tutor, lo puede hacer la maestra, porque justamente educando en estos signos y síntomas que en algún momento seguramente se les voy a mencionar, me imagino que ustedes ya lo tenían pensado en preguntar, pues vamos a ver qué podemos hacer el diagnóstico temprano y qué tan importante es hacer este diagnóstico temprano, porque el diagnóstico temprano del cáncer infantil significa grandes posibilidades de curación, ¿no? Doctora, eso es con suerte cuando logramos diagnosticar a tiempo, pero la peor parte viene después, que es el tratamiento. que es un tratamiento muy caro, que una familia peruana enfrenta de manera muy dolorosa y refiriéndonos a la gran cantidad de personas que no tienen recursos económicos, pues la cosa es peor, pensando en todos ellos que viven en regiones, que tienen que venir hasta la capital, dejar sus trabajos para poder atender a sus hijos, para que ellos puedan tener su tratamiento. Lamentablemente, hasta el momento, el Estado no está garantizando de manera eficiente el tratamiento para todos los niños, y es realmente penoso ver cómo es que estas vidas se escapan por falta de acceso a un tratamiento, por falta de dinero. Hay una ley de cáncer infantil que se aprobó el año pasado, pero que lamentablemente, hasta ahora, no se ha reglamentado. ¿Qué efecto positivo, hasta el momento, ha podido surtir esta ley que fue aprobada en septiembre del año pasado? Mire, efectivamente, en septiembre del año pasado, se aprobó la ley de cáncer infantil. Es una ley que nos va a permitir desarrollar o favorecer a los niños con cáncer en múltiples aspectos. Primero, la cobertura universal. Significa que todos los niños tengan derecho a ser diagnosticados desde el momento en que se sospecha cáncer, ya no solamente cuando el diagnóstico es confirmado. Además de esto, se trata de llevar toda una atención integral a estos pacientes que involucren desde el diagnóstico temprano hasta el tratamiento y el seguimiento. Otra cosa interesante y nueva de esta ley es que tenemos muchos casos, como bien dice usted, de provincias, de muchas zonas fuera del Perú, y sabemos que el tratamiento está centralizado en casi un 90% en Lima. Y para ellos es muy difícil, lógicamente, continuar su tratamiento. El 20% de los niños que reciben tratamiento lo abandonan. Entonces, pensando en todas estas familias, más del 60% que vienen de provincias, pues también la ley propone el subsidio oncológico que justamente favorecerá a esos padres. Pero, doctora, la pregunta es si esta ley ya se está ejecutando, o todavía estamos esperando la reglamentación y el presupuesto. La ley está esperando justamente, o sea, la reglamentación ya concluyó ahora en diciembre y se han enviado los documentos para que puedan, digamos, aprobarla. Y esperamos que pronto... Hasta que no se apruebe es como si no existiera, esa es la realidad. Sí, la verdad, doctora, es que hemos... ...completar el reglamento... Sí, perdona que te corten esta parte, pero... No, 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 al contrario, disculpe la interrupción. Sí, no, no, no. Hemos, digamos, tratado de completar con mayor premura de la parte, pero claro, está siguiendo un trámite que estamos tratando de, por todas las vías posibles, acelerar para que esto sea una realidad lo antes posible. No, doctora, le decía con respecto a la ley que Mabel ha puesto en la conversación que no está reglamentada, somos testigos de excepción durante décadas quienes venimos haciendo periodismo de cómo iniciativas privadas recogen a estos niños de provincia que no tienen dónde quedarse, que no tienen dinero para enfrentar el tratamiento. Conozco a Isabel Teresa, ha venido a este programa varias veces con su casa al Dimi, y así como ella, decenas de privados que están salvando vidas, y el Estado no alcanza a estos niños que no tendrían por qué vivir de la caridad de nadie, sino del Estado. Entonces, yo, en medio de esta pregunta, que es dolorosa pero real, quería saber si usted ha visto casos donde el niño revierte el diagnóstico de leucemia y lo termina salvando. ¿Con qué metodología lo ha logrado? Sí. Bueno, yo antes que de trabajar ahora en el Ministerio de Salud, soy oncóloga pediatra de una institución muy importante, y por supuesto, tengo pacientes a lo largo de todo mi trayectoria, que son más de 11 años de oncóloga pediatra, pacientes que te llaman por teléfono, de que los tengo en seguimiento por mucho tiempo. Tenemos una sobrevida de leucemia en este momento, según la última publicación que ha comentado el jefe institucional, de aproximadamente el 70% de sobrevida global. Ha mejorado un poco, no es la ideal, pero sin embargo, se está trabajando. Existe una iniciativa que se llama la Iniciativa Global contra el Cáncer Infantil. En junio del 2019, Perú fue escogido como país índice para el desarrollo del cáncer infantil a nivel de las Américas, y eso nos ha permitido a trabajar de manera conjunta tanto autoridades como profesionales de la salud. En este momento estamos conformados en más de 13 comités de trabajo de las diferentes instituciones a nivel nacional, haciendo propuestas, haciendo trabajo y elaborando guías de manejo, por ejemplo, de leucemia, de retinoblastoma, y yo creo que esto va a tener sus frutos. Y doctora, en este monitoreo que se realiza, usted ha dicho hace unos instantes que regularmente el 20% de los pacientes desertan del tratamiento porque es muy costoso inclusive venir a la capital, ¿no? Abandonan el tratamiento. ¿Esta pandemia, en cuánto ha aumentado ese porcentaje? De deserción. Es posible, no tenemos la cifra exacta, pero lo que sí hemos detectado, y les puedo decir en números, es que normalmente diagnosticamos 1.352 niños al año, y el año pasado hemos llegado a diagnosticar 900 niños. O sea, realmente sí ha habido una disminución significativa, importante, de los diagnósticos, y esto tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Muchos de ellos, claro, tienen problemas con el tema del acceso, pero aparte del acceso, también es el retraso en el diagnóstico, porque tenemos personal de salud que no está capacitado para hacer el diagnóstico de cáncer. ¿Y por qué? Porque desde el pregrado, desde la formación, no se le ha, digamos, en los currículums de formación no está incluido capítulos de oncología pediátrica. Y les cuento que también con el tema de la reglamentación de la ley, al momento de la elaboración del reglamento, se ha tenido también en consideración. Algo importante que también quería aclarar es que el reglamento de ley ya está listo. Ya se concluyó el trabajo de elaboración de la propuesta de reglamento. Lo que está ocurriendo en este momento es que está en periodo de revisión. Y ya es mano, yo creo, de las prontas autoridades. ¿De quién depende? De emitir un resultado. ¿De quién depende? Bueno, el resultado... ¿Esta revisión que menciona depende del Ejecutivo? Claro, al final va a depender del Ejecutivo. De todas maneras, ellos son los que tienen que aprobar. Bien. Es muy triste lo que nos acaba de contar, doctora, porque entonces, según las cifras que usted ha dado, hay entre 400 y 450 niños que no han logrado siquiera llegar a un diagnóstico y no tenemos idea de cuál sea su estado de salud en este momento. Teniendo en cuenta lo difícil, lo duro que es el tratamiento y cuántas vidas se pierden, ¿no? Y tratándose de niños tan vulnerables, seres que recién empiezan a disfrutar de la vida, a conocer la vida, pues es más triste aún. Doctora, yo quiero comprometerla porque, lamentablemente, en este momento muchos padres de familia están recibiendo un diagnóstico que el niño padece leucemia. O hace pocas semanas recibieron el diagnóstico y todavía no saben por dónde empezar. Y en medio de una pandemia, sin trabajos, sin ahorros, sin una luz, creo que merecen ser escuchados por usted y ser orientados por usted. ¿Qué le parece si nos dirigimos a esos padres y abrimos las líneas para que consulten directamente a la doctora Esi Maradiegue, ¿no? El tema que estamos tocando. La comprometemos y regresamos con las llamadas del público. Por supuesto, no es un compromiso. Yo hago mi trabajo con todo gusto y me encanta. Gracias, doctora. Pensemos en los padres ahora que la van a llamar. Gracias. Volvemos tras los titulares. Hola, buenos días. Buenos días, Alejandrina. Tengo un sobrino que tiene 13 años y hace tres días le hemos llevado de emergencia al hospital porque tenía problemas, dolor de cabeza y su pierna se lo había hinchado. Y el médico le ha identificado que tiene leucemia y está muy avanzado ya por su leucemia. Está hospitalizado en el hospital Carrión. ¿Qué es lo que han dicho los doctores? Dicen que no, que tiene también cáncer a los huesos y es un agresivo lo que tiene mi sobrino. Alejandrina. ¿La doctora te oriente en este momento? Alejandrina, ¿tu sobrino ya se sentía mal desde hace un tiempo o recién tuvo estos síntomas? No, recién, recién. Pues hace una semana falleció mi hermano, o sea, su papá. Y él estaba solamente con malestar, dolor de cabeza y decía, tía, me duele mi pierna. Se quejaba del pie izquierdo que le dolía y amaneció hinchadito y toda la parte del empeine. Y hace tres días que siento el médico lo vio, lo ha hecho mal y dice que tiene leucemia ya muy avanzada. Gracias, Alejandrina. Lo lamentamos mucho. Doctora, ese es el gran problema, ¿no? Que no se puede diagnosticar a tiempo esta enfermedad de los niños y adolescentes o se camuflan en lo que serían otro tipo de enfermedades. Lo que acabas de decir es algo muy preciso. O sea, se camuflan. Se camuflan. Pero, ¿qué le decimos a Alejandrina? Perdón, doctora. ¿Qué le podemos decir a Alejandrina con relación a su sobrino? Bueno, en este momento lo que podemos decirle a Alejandrina es, primero, si su niño tiene, o si su sobrino, en este caso, señora Alejandrina, lamento mucho que a veces no significa, primero, que usted se haya descuidado en la atención o en el cuidado de su niño, que esta enfermedad no se podía prevenir y que a veces se diagnostica y se presenta de manera muy agresiva. Entonces, usted está siendo, o su niño está siendo atendido en un establecimiento de salud, yo le recomiendo que permanezca en ese establecimiento de salud que tiene un seguro integral de salud que lo va a ayudar y lo va a proteger. Y, bueno, cumplir con las indicaciones que le brinde su médico. Es posible que, como le han dicho que está avanzado, posiblemente esta enfermedad que ataca a cualquier órgano, pueda que haya atacado, por ejemplo, al riñón, y a veces ocasiona esa hinchazón o ese edema que podría explicar este problema que está padeciendo el niño. Lo segundo que hay que hacer es que, bueno, que se cuide, que se quede solamente un familiar pendiente del niño y si hay posibilidad de donantes de sangre, pues tener eso en cuenta porque esta enfermedad requiere generalmente donantes de sangre. Usted mencionó que el 70% de niños diagnosticados se salvan, ¿no? Me pareció haber entendido eso. La curación en este momento en países desarrollados es del 80%. Más alto todavía. En Perú, la curación es del 58% según los datos que tenemos. ¿Con qué método se salvan los niños? ¿Con quimioterapia, radioterapia, trasplantes? Sí. La leucemia principalmente se cura solo con quimioterapia. Hay algunos casos específicos que necesitan trasplante de médula, pero son muy pocos casos. ¿Sali, está Alejandrina en la línea todavía? No. Bueno, sería importante saber si ella ya empezó las quimioterapias y si son tan importantes para estos diagnósticos. Alejandrina, un cariño desde acá. Ya no está en la línea, Alejandrina. Oh, qué pena. Vamos ahora con Gabriela. Sí, Gabriela nos llama desde San Borja. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Tengo una consulta. ¿Cómo se puede identificar la leucemia en bebés? La doctora justamente habló sobre algunos síntomas en la piel, como puntitos, cosas así. Necesariamente, bueno, si el bebé presenta esos puntitos que, como no me acuerdo bien el nombre que digo, si presentar este tipo de sintomatología, ¿podría deberse al cáncer o a la leucemia? Sí, la leucemia en los bebés también puede ocurrir. De hecho, que es el cáncer más frecuente. Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar? Pueden aparecer en los bebés exclusivamente, está descrito unas lesiones que son de color morado, que no son moretones, sino aparecen como unos pequeños nodulitos en la piel. En inglés tiene un nombre, se llama blueberry muffin, como los cakes esos de arándanos morados, digamos así, pueden aparecer a nivel de la piel y puede ser un ciclo. Pero además de eso, en los bebitos hay que ver que no quieren lactar, que se ponen más pálidos de lo habitual, o que pudieran presentar también esos moretones o esos puntos rojos, que denominamos petequias, que también son signos de que algo está pasando con el bebé. Igualmente puede atacar al sistema nervioso, la leucemia en ellos, y puede ponerlos más irritables. Algo importante es que la leucemia es una enfermedad que tiene un tiempo de presentación corto, o sea, menos de dos meses. No es una enfermedad que uno la tenga larvando durante mucho tiempo y que luego aparece, ¿no? No es lo que sospechan muchas veces o dicen, no, mi hijo tenía anemia antes y esto se convertía en leucemia. No, no, no funciona así. Generalmente estos signos y síntomas se presentan de un momento limitado, digamos, menos de dos meses o menos de un mes de duración. Y yo conozco casos de personas o de pacientes que han tenido, han estado completamente normales y que en un chequeo, por ejemplo, se les ha detectado algún signo sugerente de esta enfermedad y luego lo logramos corroborar, ¿no? Por eso también es importante la evaluación, el seguimiento, ¿no? Muchas gracias, doctora Maradiegue. Es algo muy duro por lo que tienen que atravesar los niños y los padres y a todos ellos, a todos los que en este momento se encuentran luchando, pues nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestra fuerza para continuar en ese camino. Muchísimas gracias, doctora. Yo les agradezco realmente. Les quiero decir que el 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil y bueno, los invito a ponerse un lazo dorado para significar la fortaleza que justamente tienen estos niños comparado con el oro y realmente seguir apoyando, ¿no? Seguir apoyando en las labores o en todo lo que esté relacionado al cáncer infantil. Muchísimas gracias. Porque realmente es muy, muy, muy importante para todos, para toda la comunidad. Claro que sí. Y ojalá lo celebremos con el reglamento aprobado, oleado y sacramentado de la ley del cáncer infantil. Muchísimas gracias, doctora. Son las 11 y 17.